qué onda mis bros cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo al canal del infinito el día de hoy les traigo esta interesante partida en donde sponge logra sacar el 1 versus 3 contra ciertos jugadores luego de ser eliminados al parecer lo acusan de hacker espero disfruten el videíto no sin antes recordarles que pueden apoyar dejando un buen like una buena suscripción y un comentario en la parte de abajo esto pues para que youtube nos siga tratando bonito y bueno sin más ahora sí vamos con el vídeo me dio el hijo si yo creo que con el min del fondo a la izquierda el vídeo pinche peor no lo tengo donde siempre la puta madre 99 1 armas de mierda a mis mierdas extracto no, no, no me voy a tener hit, pero una, una pesan ahí arriba uno, güey y lutea mejor, güey antes de pelear o que ya pusieron sus barreras, güey que mierda entraron los tres por el mismo lado, güey al sir le pegue 99 uno en la puerta, Susy, de tu izquierda uno en mi puerta, en la mía, en la mía está errado el verga Rompiados, rompiados Muerto una, rompiados, rompiados El otro está en su parte, el otro acaba de hacer cambios blanco Si te curas la sacas Dale, la sacas, mi pedo Cuidado porque con la madre se te rompe la puerta El pedo es que ya se hizo pinche Está curando, está curando Colgando, arriba de la caja tal vez No se quiere llevar la flat lane Pasen de vergo ¿Es el fin de ganar la flat lane? I don't have a gun You have the fucking gun I didn't pick it up That was fucking hectic, dude I didn't pick shit up What are you talking about? One on the door Did you finish him? Did you finish him? Okay, nice Over here, I think Want to play slow? We got one now Watch your doors Watch your doors He's low He has the purple on me Fucking almost cracked I got a bat Hold on, hold on Don't let him 1v1 Oh my I had no idea where he was I'm probably fucking weird Kill him, kill him Cut off, gun I didn't pick it up That was fucking hectic, dude I didn't pick shit up What are you talking about? What? Did you finish him? Did you finish him? Okay, nice Over here, I think We got one now Watch your doors Watch your doors I got a bat Hold on, hold on Don't let him 1v1 Oh my I had no idea where he was Good Oh Whoa Hey, hold on now Hold the fucking I should have Yeah, but What the Nah, there's no way Homie's not cheating Hold on He didn't miss a bullet What's his name? He is alive He is alive Oh, and he's a pretty big guy Jesus Damn, bro Fuck Damn Imagine we beat him I had no audio And I'm walking up on me Literally no audio And I'm walking up on me Yeah, I should have played My aggressive is fine But I mean I Literally if I had audio in him I wouldn't have died there Oh, that was Bro That was fucking Upsuchi's team Oh, yeah? Who's that? Upsuchi He's one of those He's one of those Hispanic team players Is he like A pro or something? He's pretty Pretty good I don't know I don't know Camilo He's one of those Hispanic team players I'll try that commercial I also want to get into Your reputation I want to get out of the Come on Come on Come on I want to get out of the Level 2 Eh, lo quite a la verga He's been castroso You're fucked You're fucked No, man Why are you floating? Why are you floating? Can I move? I can't move Because you jumped On him Oh 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 No 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 ¡Mira! ¡Mira! ¡Qué diondo, güey! ¡Es un vergo de pérdidas! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Sí, váyanse, güey. Ya me subí aquí, güey. Yo me voy a ir a la verga, yo me voy a ir a la verga. Dale, dale, dale. Te doy tiempo, si quieres, que vos se los puedo matar. ¿De qué mi puta mira ahí, perro? ¡Qué coraje! Te van a ir los tres, eh. Yo puedo ir por el banner. Trata de escapar, te van a chisear. Se van a quedar rateando, creo, güey. Se van a quedar rateando, a lo mejor, güey. No, te van a ir a pusear a ti, vas a ver. Me voy a hacer ulti. Ya está bien puto lagueado, güey. De paquete, güey. De paquete, güey. Te van a pusear a ti, güey. Te van a pusear a ti cuando te rompan. Yo ya voy a cerrar el banner. Él está dentro. Vete, esponjador, güey. Vete, vete, vete. Nada, no puedo jugar así, güey. La neta. Veinticinco perdidas, güey. Qué asco. No. 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 Te la sacas, Pedro, te la sacas Ya la cago, güey Sí, la cago Sí, qué te arrepeno Sí, sí Trae más, sí, pero no trae cerebro el bro De hecho, no sé por qué, como que sí, no sé, no sé por qué hacerla ¿Quién la la dio cochinero? Let's go, a comer, a comer, hoy se come, tío Pinches alas, cabrón, güey Ya le iba a salar el Tyluz, perro, eh No mames No mames No mames Como crees